¿Se va a una fight? ¿Se está yendo a buscar? No sé qué onda. Sí, te fue a buscar. ¿Qué pasa fight? Acá un tiro. ¿Un battery? No, un tiro acá. Acá hay otro. Ah, por ahí, por ahí, por ahí. No, no, no. Jajaja. Es un maño. Uh, Tuki se la devolví. Un tiro en movimiento de insanidad. First Blood. Joder, no sin si. Me dale. Un 70. Bro, no me estoy ni curando, wey. Uh, que te metas, goce. ¿Un 50? Un 47 le contó. Uah. Nada, bueno. Mira ahí, lo remataron al pingo. Tengo dos yo acá en el. No me cubre, boludo. ¿Cuántame fight tú? ¿Estás marcado, Loid? ¿Le contó? No lo he contado. Uno. Voy a torruchar el otro, pero no voy a torruchar el otro Voy a torruchar el otro Está ligado, como puede 150 acá 160 Es que me lo he terminado aquí Dale perro Bueno guacho Chockeo Acción, tío Tengo jamón y queso Mollón De todo tengo para tomar un mate Un cago, luego tengo un mate Un mate, boludo Va derecha, va derecha, aquí en el derecha Ahí tú, si estás lleno a buscar a go Ya sabes por donde va Tranqui, la pasa bomba ¿Todo eso? No, le estaba tirando las cosas y me mató Me dejá el exterminado, Gil Me dejá el exterminado Me dejá el exterminado Te lo he jugado Estás con el SID Tengo el 60 de vida Es el pibe Que comas, que comas No, se me puse la pared, boludo Maté uno, maté uno Me voy a shoting, boludo 160 le pegué Me muere por Rafael Y me remataron de otro lado, igual Maté, maté, maté los dos Buena, buena, listo Maté la piba Buah, me rompen la pared En serio, gocho, boludo Le quemé a uno, una granada ahí, boludo Bueno, me voy porque tenga todo Uh, gocho, me caí como un pete Tira uno, tira uno, dale, dale Dale Me curo, boludo Le van a tirar un Dimitri y lo van a curar Jajaja, pero se cayó Jajaja Puchito nervioso Puchito nervioso No puedo volver Eh, aguantá 160 todo, gato De buen nivel Sin BR Nooo, que granada Maté uno Bajé otro 160 Bajé otro Bajé otro No se marían más, eh Eh, maté un lock No manda, no manda el Josti El, el, el ¿Puedo mover la pantalla? No, grande mío, boludo ¿De verdad es? A ver... Uh, 200 de... Están re duro la pared Uy, apreté la Q sin querer heal No Mira, me lo marca en el mapa Cuando pongo para arriba Tome uno al fondo Tome uno al fondo Faitu, tenés paso Quédale ahí, boludo Jajaja, no puedo hacer una kill, boludo Dos No, verdad No Ay, te rullé acá Tengo miedo Atrás de 8 hits Un tiro cada uno 160 Pero pegale, viste Lo maté, lo maté Ahí hay uno, ahí hay uno Tiene Franco Está Leo Messi en la pared Al león Messi le iba a mandar al Desagugleada que da ese Matéuno A ver si se le ve el coco, mirá Había uno a la derecha, no me lo llevé Están con dos lejaban con uno ahí, por no A ver si tengo pasita Mirá en la L, boludo, ¿qué es eso? Estaba avanzando, mirá Están tiros aquí Está adentro, boludo Lo tiré, lo tiré Está un tiro, está un tiro ese Uh, entraron, entraron, entraron Para boca, mira Lo viste, lo viste Para boca, bolito Me dijo que yo era la rosa Más linda de sus rodillas No, 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 no No, 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 no No, no, no Puta No, yo vi eso ¡Ah, Marion! Dice haber grita como el tibet Vale, Ancara, Ancara An... Uh Abuso Tiro uno, tiro uno Es tiro que lo voy a pegar Nada, pegué a Víctor Quien salió a tener Víctor ¡No, guacho! Ojo a tu derecha Ahí era el segundo piso, bro Tengo una blu, mira Te la dedico, mira Tengo uno más Tengo un lugar toque Ahí no, la izquierda es la tasa re larga, no parece En el garage Me pegaron de la dos pisos ¡No, me caí! ¡Eh! Ya le he pegado a ese Me hago una corta, Gil Dale, sí Dejame lo exterminado, Gil Dejame lo exterminado Va ¿Dónde está? Ah, ahí lo vi Sólo ¿No? ¡Gracias!